Saludos viajeros amantes de la naturaleza y la aventura. Hoy los llevaré a un lugar subterráneo y espectacular. Las Grutas de Loltún, en Yucatán, México. Prepárense para quedar maravillados por la belleza geológica y la riqueza histórica de este destino. Las Grutas de Loltún son como una puerta hacia otro mundo. A lo largo de un kilómetro de recorrido por senderos acondicionados e iluminados, descubrirás una red de cuevas subterráneas decoradas con impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas que desafían a la imaginación. Cada pasaje es como una obra de arte natural esculpida a lo largo de miles de años, iluminada por suaves luces que revelan su esplendor. Pero estas Grutas son mucho más que belleza geológica. Aquí también encontrarás arte rupestre que se remonta a la antigüedad, pinturas y grabados que fueron dejados por las culturas mayas y premayas que habitaron esta región. Cada marca en la roca es un testimonio de la historia y la espiritualidad de estas antiguas civilizaciones. Para llegar desde la ciudad de Mérida, hay que seguir la ruta PUC. Parte desde Mérida en dirección sur por la carretera federal 261. Después de aproximadamente 80 kilómetros, llegarás a la pequeña ciudad de Oshkutskav. Desde ahí, sigue las señales que te guiarán a las Grutas de Loltún, ubicadas a pocos kilómetros de distancia. Te recomiendo llevar calzado cómodo y una linterna para explorar las cuevas a fondo. Además, asegúrate de consultar los horarios de visita, los tours guiados y las tarifas antes de tu viaje para que puedas planificar tu experiencia de manera adecuada. Espero que disfruten de su viaje a las Grutas de Loltún. Esta maravilla natural y arqueológica los dejará con recuerdos inolvidables. Hasta la próxima aventura, exploradores y viajeros. Si te gustó este vistazo, dame un like y comparte. Te prometo compartir más aventuras auténticas.